Y muchos dejan claro una vez más que Kevin es uno de los mejores competidores de este desafío, pues ayer lo dejó claro. En tiempo récord terminaron la prueba con una gran ventaja, demostrando que él y la Guajira son la dupla perfecta. Con calma y con trabajo en equipo quedó demostrado que sí se puede, pues esta prueba requería de mucha destreza, paciencia. Y la Guajira y Kevin lo tenían todo, pues muchos aseguran que Kevin y la Guajira son la pareja ganadora de este desafío. ¿Qué esperan? Que otros no ganen por suerte, pues el equipo pibe deja claro que son los mejores.